Esteban Coronel, uno de los referentes del plantel y Capitán del Rojo. ¿Cómo te va, Esteban? ¿Todo bien? Hola, Esteban. ¿Me escuchás? Esteban. Ahí me parece que estamos teniendo un problema en la línea. Pero, bueno, en instantes vamos a retomar la comunicación. Lo decíamos, un defensor es de Canva Ceres. Ahí retomamos la comunicación con Esteban. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Esteban. Bueno, lo primero que te quería preguntar era ¿Cómo se están preparando para el partido antidesportivo Barracas? La verdad que bien. Tuvimos una buena semana. Tratando de hacer hincapié en el partido que tenemos. Que es importante para prendernos la vuelta en el campeonato. Así que me tiro y esperando el día nomás. Vos me dirás que todos los partidos son importantes. Me parece que este tiene un valor especial porque en caso de perder Centro Español se alejaría a seis puntos de ustedes y quedarían un poco lejos de los primeros puestos, ¿no? Sí, como te dije. Preparamos para de vuelta prendernos el campeonato. Sabemos que Centro ahora queda libre y si ganamos, achicamos ahí. Y bueno, después nos toca enfrentarlo también. Y a ellos también les toca enfrentar a equipos que también vienen ahí arriba. Así que necesitamos ganar como sea. ¿Te gusta este formato de torneo que diagramó la Asociación del Fútbol Argentino? Porque no te permite perder muchos puntos. Sí, sí, qué sé yo. Estaría bueno que como somos tan poco equipo, haya un reducido que también puedan pelear otro equipo y bajen más de la otra categoría. No solamente que ascienda uno y descienda uno. Así que que desciendan, qué sé yo, dos o tres de la C y asciendan dos de la D. Porque siempre la D es el equipo, es el, como te digo, es la categoría que siempre queda con menos equipo. Claro, sí, es verdad. ¿Y en qué momento futbolístico llegan a este encuentro? No, bien, bien, futbolístico bien. Nosotros tuvimos libre la fecha pasada, así que nos dedicamos solamente en este partido que tenemos que es importante, que es un equipo difícil, un equipo que siempre está ahí arriba peleando el torneo. Así que lo preparamos de la mejor manera y ojalá nos salga de la manera que lo preparamos y mejor. Esteban, ustedes tuvieron un debut ante Central Ballester, la verdad, bastante categórico. Y después, quizás, bueno, empataron uno y perdieron otro. No, no tuvieron, no pudieron repetir el mismo rendimiento que tuvieron en la presentación. ¿Por qué crees que les pasó eso? No, yo creo que después de la primera fecha, que fue donde metimos los goles, más que nada en Rosario, que fue, tuvimos un mal partido. Todos lo sabíamos, lo sabíamos que habíamos hecho un buen partido, un mal primer tiempo. Y bueno, lo pudimos haber estado a lo último, nos cedió. Y después, acá del local, creo que lo único que nos faltó fue hacerle... Nosotros tuvimos situaciones y no las hicimos, así que yo creo que lo único que faltó fue hacerle un gol, porque si le hacíamos un gol, yo creo que ellos sabrían, iban a salir y ahí nosotros íbamos a encontrar el espacio. Pero bueno, Lugano planteó un buen partido, se vino a defender y se quiso llevar algo de acá, que yo creo que el año pasado ya nos vienen haciendo así los de equipo, que se nos vienen y se nos cierran atrás y buscan un empate acá de local. Así que los partidos, más para nosotros, yo creo que se hacen duros. Como te digo, se nos cierran atrás, se nos hace un partido trabado, nos cortan las jugadas, van al choque, y no dejan de plegar nuestro juego, que creo que es notorio si tenemos esos espacios que se nos dieron en el primer partido. Así que se nos está haciendo más complicado, tratamos de buscar la vuelta a todos los partidos. Y ahora, más que nada, estas dos semanas que tuvimos, hicimos un gapie en eso, tratar de ser más punzante y terminar bien la jugada que tenemos. Claro, o sea, yo coincido con tu análisis, porque situaciones generan. El tema es que quizás, por lo menos lo que les pasó en los últimos dos partidos, que no tuvieron la contundencia que sí demostraron, por ejemplo, ante Central Ballester, ¿no? Sí, sí, como te digo, como te digo, situaciones tenemos siempre en todos los partidos, porque somos un equipo que intenta y que llega al gol muchas veces. Nos estamos teniendo la suerte que los delanteros están errando ahí en el último toque, o mismo los volantes que llegan, pero yo creo que en la que nosotros abrimos el partido se nos hace mucho más fácil porque los equipos tienen que empezar a salir a buscarnos y ahí es donde nosotros encontramos los espacios. Creo que se vio con Ballester y que hicimos el gol y después ellos en el segundo tiempo salieron a buscarnos y nosotros encontramos los espacios que necesitábamos. Pero bueno, los otros partidos creo que nos plantearon bien, se nos cerraron atrás y nos salían de contra y se nos hizo difícil buscar el hueco ese que tanto buscamos. Así que, pero bueno, eso hay que tratar de elaborarlo y no decaerse. Y yo creo que todavía estamos a tiempo. Está bueno que pase ahora y no más adelante, que recién arranca. Así que estamos muy confiados. Y anímicamente, ¿cómo está el plantel? ¿Está motivado, con ganas de conseguir el objetivo que me imagino ustedes pretenden cumplir, que es el ascenso? Sí, sí, sí. No, el grupo está bien. En lo anímico está muy bien. Nosotros hablamos todo el tiempo y tratamos de tranquilizarnos nosotros mismos que aunque sea corto el torneo, tenemos que estar lo más tranquilos posible y tratar de revertir esto rápido, que es lo único que te mata la cabeza. Pero la verdad que estamos muy tranquilos, muy confiados del grupo que tenemos, del equipo que tenemos. Pero bueno, estamos tranquilos y tratando de prendernos otra vez en el torneo, como te dije. Y uno de los grandes objetivos, bueno, lo decía, te lo preguntaba recién, ¿no? Ustedes, obviamente, que apuntan al ascenso teniendo en cuenta lo que vivieron en el último tiempo, ¿no? Con el ruso y, bueno, la posibilidad que tuvieron en el último torneo de estar ahí a punto de conseguir ese objetivo. Me imagino que ahora, obviamente, apuntan a tratar de lograr eso, ¿no? El ascenso. Sí, 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 es el único objetivo que tenemos, tratar de buscar el ascenso que se nos escapó por poco el torneo pasado. Y creo que la mayoría de los chicos nos quedamos por eso, por la revancha y por tratar de buscar ese objetivo que se nos escapó. Estamos laburando para eso, obvio que se nos hace difícil. Más ahora que los equipos ya nos conocen y nos respetan bastante y nos plantean los partidos de otra manera a nosotros. Así que ese es el objetivo que tenemos desde el principio de año y de que cuando estaba el ruso. Así que estamos tratando de revertir esta mala rachita que tuvimos estos dos partidos, pero estamos muy tranquilos. Y a nivel personal, ¿cómo te estás sintiendo futbolísticamente? ¿Cómo estás conforme con el rendimiento que estás teniendo en estos partidos? Sí, yo me estoy sintiendo muy cómodo. Ya hace rato vengo sintiéndome cómodo. El único partido creo que fue el primer tiempo allá en Rosario que ninguno de los chicos estuvimos bien, estuvimos finos. Pero después creo que me siento muy cómodo, ya agarré el ritmo ese que necesitaba y de poco voy a ir agarrando más confianza, más que ya con los chicos me entiendo y es otra facilidad también de jugar con ellos. Pero ya sabés que dónde van, dónde nos movemos, a dónde están parados, se nos hace mucho más fácil y la verdad que estoy muy conforme. Claro, esa es una ventaja que tienen ustedes con respecto a los otros equipos, ¿no? Porque dentro de todo la base del plantel se mantuvo y justamente ya se conocen, ¿no? Sí, sí, como te dije. El ruso trató de que esa base se quede. Obvio que se nos fueron piezas claves del año pasado, pero creo que la mayoría nos quedamos y la verdad que nos entendemos bastante, más yo con los volantes. Así que la verdad nos sentimos muy cómodos, muy conformes en el juego. Yo creo que a medida que vayan pasando los partidos vamos a ir agarrando ese ritmo que tuvimos el año pasado y ojalá que sea el arranque en este partido el domingo. Bien, Esteban. Y por último, para ir cerrando, ¿expectativas para el encuentro antidesportivo Barracas? No, nosotros vamos a ir tranquilos. Ojalá que, como te dije hoy, se nos dé el partido que planteamos desde la semana pasada ya, que estamos pensando en este partido. Y ojalá que podamos abrir rápido el marcador y tratar de buscar el hueco ese que te contaba, que necesitamos. Obvio que ahora no tenemos a Bravo, que bueno, tuvo una excursión y así que tuvo que meter una variante ahí, pero los chicos que entran están bien, así que estamos tranquilos. Bien. Una pregunta más también te quería hacer antes de despedirte. ¿Qué mensaje le querés dar a los hinchas de Cambaceres que quizás están escuchando y obviamente me imagino que estarán ilusionados también con la posibilidad de conseguir el ascenso? Sí, yo sé que ellos quieren ganar. Nosotros queremos ganar más que ellos todavía porque no nos gusta perder ni empatar ni a la bolita. Así que que estén tranquilos, que confíen que este grupo está para grandes cosas. Que vamos a buscar ese objetivo que se nos escapó el año pasado de la misma manera y mejor. Obvio que ellos estén apurados en querer ascender, pero bueno, es una categoría difícil y tienen que entender que cada equipo nos sale a morir a nosotros. Así que que estén tranquilos que vamos a dejar todo por el club, por tratar de ascender, por ellos, por nosotros también, porque para eso nos quedamos. Así que somos los primeros que queremos cumplir esos objetivos. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por la comunicación. Esperemos que mañana Cambaceres pueda plasmar todo lo que practicaron durante estas dos semanas. Así que te deseo mucha suerte y bueno, esperemos que Cambaceres logre el objetivo que este año se planteó. Dale, muchas gracias, muchas gracias por el llamado. Bueno, saluda a todos ahí y gracias. Bueno, ahí pasaba la palabra de Esteban Coronel, uno de los referentes del plantel de Defensor.